En I Love Cali conocimos un francés tóxico, literalmente tóxico, pues así se hace llamar. Él se ha dedicado en enseñarle a hablar otros idiomas a los colombianos al precio de un tinto. Veamos a este personaje. Yo les voy a mandar tareas todos los días, porque yo soy más tóxico que su ex. Hola, me llamo Doni, soy francés y soy el profe más tóxico que tu ex. Creo que todo inició de un chiste en pandemia. O sea, como todos los colombianos, me tocó quedarme en casa, estar encerrado unos casi dos años ahí. Y de repente me subirieron la idea de brindar clases de francés durante la pandemia para que los colombianos no se aburrieran en casa. Entonces armé un grupito de Facebook que se llamaba Cuarentena Francesa. Y yo le decía a la gente, quédense en casa, les voy a enseñar francés gratis. Y me llegaron 16.000 personas. Y pues después de 40 días yo le vi ahí una oportunidad de brindar clases a un precio asequible a los colombianos. Clases de idiomas a mil, a mil, a mil, a mil. Hay muchas personas que quieren aprender, pero la oportunidad no existe para ellos. O sea, aquí la educación es costosísima. Y el negocio creció, 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 creció. Y ahora tenemos inglés, francés, alemán, portugués, italiano y raponés. Siempre por el mismo concepto del tinto diario. Son mil pesos cada día. Entonces si tú te matriculas para un ciclo completo de tres meses, 90 días, 90.000 pesos. El precio de un tinto diario. Cuando yo llegué a Colombia, o sea, yo tenía un nivel de español muy básico. O sea, yo sabía decir, yo me llamo Donifan, tengo 23 años, soy francés. Hasta ahí. Y resulta que cuando llegué de intercambio yo tenía como unas amigas que se supone que me iban a cuidar. Había Juliet, había Camila, otra. Y para mí la última, o sea, se llamaba Marica. Porque yo siempre las escuchaba decir, Marica tal cosa, Marica vamos a salir, Marica vamos a tomar. Y entonces pues, como Marica, el sonido como tal es muy bonito, o sea, es como mariposa. Y luego de repente me descubrí que tenía otro nombre. Pero como mi nivel de español era muy, muy básico. Hay algo que me fascina con Cali, es que Cali es una ciudad donde yo puedo salir a bailar. Y aunque mi nivel de salsa todavía es muy básico, nadie me molesta. Porque aquí en Cali se recibe turismo de baile y la gente viene a aprender. Entonces creo que el caliño está acostumbrado a ver gente con pinta de gringo haciendo pasos que son medio malucos. Y como ya me defiendo un poquito, a mí nadie me viene a... nadie se burla ni nada. Porque pues aprender la salsa es como aprender un idioma, de hecho. O sea, al inicio da miedo porque también hay la pena esa de moverse, de usar su cuerpo. Y para un francés no es algo natural. Nosotros no tenemos el baile en la sangre como ustedes. Y entonces con un idioma es igual. Uno tiene que estar puntual en clase, tiene que hacer sus tareas, pero también escuchar música, ver películas, ver series con subtítulos o sin subtítulos. Es eso, es la constancia que hace que uno lo va a lograr, que sea con el baile o que sea con el idioma. Por eso, por ejemplo, estar en Cali a mí me fascina porque aquí es la ciudad de la salsa. Me quedé aquí dos meses practicando. Todavía me falta, nunca voy a bailar como un caleño. Pero digamos que esforzándome ya puedo dar vueltas, yo puedo aguantar en una noche con amigos. Tenemos que poner música y yo no. O sea, ya que no tengo ritmo, si no podemos música. Paso uno. Paso dos. Y paso tres. Y entonces, si hacen errores en el proceso, no se rindan. Eso toca gozarlo, toca disfrutarlo. Como la salsa. Ahora los tres pasos para aprender un idioma. Paso uno. Ponerse las pilas. Paso dos para estudiar un idioma. Ver películas, escuchar música, ver series. Paso tres. Hacer sus tareas diarias. Yo les voy a mandar tareas todos los días. Porque yo soy más tóxico que su ex. Pues la verdad, me hubieran dicho hace dos años que yo iba a tener 30.000 estudiantes de francés, inglés, alemán, italiano, portugués, japonés. O sea, yo no lo hubiera creído. Siento que francés tóxico está respondiendo a una frustración que existe en Colombia. De parte de las personas que quieren aprender, que quieren avanzar, que quieren estudiar, que quieren salir adelante. Pues nosotros estamos aquí para ellos. Y lo que queremos es llegar a más gente con más propuestas así de económicas, pero también de buena calidad. Eso es el plan. ¡Suscríbete al canal!